Muy buenas y bienvenidos al episodio 128 de SaaS Product Chats, que gusto saludaros una semana más por aquí. Bueno, el tema de hoy es el de atención al cliente y soporte a usuarios. La verdad es que nos apetece mucho hablar de este tema porque, bueno, pues el soporte se ha convertido en un factor diferenciador, que hace la diferencia y la verdad es que ya no es opcional hoy en día en la industria SaaS, pero también en cualquier otra industria. Y la verdad es que hay muchas maneras de enfocar este episodio, pero una de ellas puede ser la de, bueno, cuando tú trabajas en temas de soporte, es muy importante lo que es la categorización y la priorización de los tickets de soporte, ¿no? Porque una persona de soporte no está todo el día solo respondiendo llamadas o respondiendo correos, sino que el rol de soporte ha evolucionado mucho más hasta tener, pues, distintos sabores, ¿no? Se habla también de Technical Account Manager, se habla de Solutions Engineer, quizás en el lado de Preventa, luego también tenemos al Customer Success en Postventa o Developer Advocate. Bueno, hay un montón de términos que, pues, voy a comentar como cada miércoles con Clau. Muy buenas, Clau. Bueno, Dani, pues nada, sí, el tema de Customer Support, Customer Success, pero más que nada es el soporte a usuarios, ¿no? O sea, lo podemos dejar a esa base, ¿no? Porque de ahí sale todo, ¿no? Y obviamente son clientes, pero el soporte al usuario es esencial para dos cosas, sobre todo para el área de producto de SaaS, ¿no? Es entender, primero, si está, si el producto está cumpliendo lo que dice, ¿no? O sea, como este feedback también puede llegar a marketing, ¿no? Es decir, todas las campañas, todo el tipo de usuarios que están llegando los nuevos, esa camada nueva, ese cohort nuevo, sí está cumpliendo con sus expectativas el producto, ¿no? Sí están entendiendo el onboarding. Es muy importante que el equipo de producto entienda cuál es su responsabilidad dentro de lo que es el soporte al usuario. No todo es responsabilidad del equipo de Customer Success. El equipo de producto tiene que estar, dar air coverage, ¿no? O dar ese apoyo desde los cielos, desde las alturas, al equipo de soporte, porque hay muchas cosas que posiblemente fallamos en comunicar al equipo de soporte que se hicieron cambios, ¿no? En hacerles un demo del nuevo comportamiento del feature o del producto. Entonces, y ahí es donde empiezan a haber esos gaps o esos fallos en cumplir con las expectativas que tiene el usuario, ¿no? Entonces, el equipo de soporte debe canalizar hacia las diferentes áreas para darle una solución al usuario, ¿no? Muchas veces las soluciones no es lo que espera el usuario. Tenemos que ser bien claros en eso. Porque generalmente tú, y a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, yo llego ahí, bueno, levanto un ticket y mis expectativas son de que me solucionen el problema. Y muchas veces no es así. O sea, muchas veces es, oye, ¿sabes qué? Hay limitaciones en la plataforma o es un bug conocido, lo vamos a resolver. Posiblemente no tenga un INGA y no tenga una fecha. Y ahí es donde es manejar expectativas, es parte importante del proceso de atención a clientes. Total. Y yo me quería enfocar también en el mundo B2B, porque es verdad que las empresas no compran tanto productos por satisfacción, ¿no? Como pasa más también en el lado de consumidor, sino que las empresas buscan lo que tú decías, un outcome, un valor, ¿no? Que se puede traducir, pues, en valor económico, pero también en valor de eficiencia de procesos, por ejemplo, ¿no? Y entonces el Customer Success o el Customer Support está muy relacionado con ese outcome que tú le das a los clientes. Por eso, una de las métricas que suele tener una persona de soporte es conseguir que ese cliente tenga el menor abandono posible, o sea, que el charm sea muy bajo. Es decir, que la satisfacción del cliente en esa posición post-venta del producto, imagínate que tienes, por ejemplo, un Salesforce y hay un proceso, ¿no?, de ventas en Salesforce. Tienes un Solution Engineer primero que igual te puede vender la solución, pero luego tienes que darle, digamos, un seguimiento a esa persona, a ese cliente. Por tanto, ese soporte que le des, la calidad de esas respuestas, la inmediatez, pero también el estar pendiente de cada nueva feature que se va lanzando de tu producto, pues, es muy importante, ¿no? Y luego también yo diría tener esa relación, si trabajas en un Salesforce, por ejemplo, con un Technical Account Executive, ¿no?, que es la persona que al final está, pues, vendiendo esa solución o quizá también estar muy del lado de los PMs, ¿no?, para dar mejor experiencia en los productos. Sí, y algo que... O sea, ok, vamos a ir un poquito al detalle, ¿no? Es muy importante que se tenga una comunicación directa entre la persona responsable de soporte y el equipo de producto. Esa comunicación tiene que suceder semana con semana. Si no estás teniendo una conversación semana con semana con ellos, algo está mal. Si en tu empresa o en tu equipo de producto no hay un responsable, no hay un stakeholder del área de Customer Support y un stakeholder del área de producto platicando semanalmente, solucionen eso ya. Ya lo tienen que solucionar. Porque muchas veces los fallos están en las prioridades, ¿no? Obviamente el equipo de soporte tiene sus Service Level Agreements, sus SLAs, de qué tan rápido contestarle al cliente y qué tan rápido darle una solución, porque eso va en torno a sus OKRs, ¿no? Obviamente el equipo de producto tiene sus... Está alineado más a estar sacando features nuevos, ¿no? Entonces, pero obviamente es la adopción de esos features, ¿no? Y que esos features realmente estén cumpliendo las expectativas de los clientes y de los usuarios. Entonces, esa conversación tiene que suceder semana con semana. Y hay que hacer siempre, revisar el backlog de ticketing, de cuáles están alineados aquellos clientes premium o realmente a tu cohort que te interesa. Porque obviamente si tienes SaaS, no todos los clientes son iguales. Eso tiene que ser así, ¿no? Tienes tiers, los tiers obviamente es la cantidad de dinero que te dejan. Y pues bueno, tienes que ver... Obviamente no tienes un equipo de soporte al estilo Microsoft, al estilo Oracle, ¿no? E inclusive ellos también hacen lo mismo, ¿no? O sea, el tipo de cuenta recibe un tipo de atención. Esa es una realidad. Y tu equipo de SaaS lo tiene que hacer, ¿no? Porque al final alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Sí, y yo pensando un poco en eso que has dicho, Clau, de dónde invertir el tiempo, ¿no? Como equipo de soporte o como personas dedicadas a dar soporte en una empresa a nivel interno, como es mi caso, ¿no? Yo llevo dos años trabajando para una empresa en la que básicamente me he dedicado casi todo el tiempo a documentar los procesos que voy implementando relacionados con nuestro CRM y luego dando soporte a usuarios de negocio. Eso es a lo que me he dedicado. Entonces, los flujos de automatización que vayas a crear tienen que estar bien hechos, ¿no? Porque son clave en ese proceso interno de mover el ticket hacia la solución. Y luego también, si tienes un producto SaaS, cuida mucho la documentación externa porque es otro aspecto que también se ha vuelto fundamental. tienes que ser proactivo porque mientras menos humanos tengas trabajando en áreas donde no sean necesarios, mejor. Es decir, dirige a tu equipo de Customer Support a lo que realmente hace falta, ¿no? A esa tarea de responder tickets que son un poco más para el humano, ¿no? Para que tenga que trabajar su lógica y realmente resolver un problema difícil, complejo para una máquina, ¿no? Porque me da la sensación de que a veces tenemos una confesión de lo que hace un chatbot de ayuda como puede ser un Intercom o un Sendesk, ¿no? Etcétera, que tú puedes instalarlo y se queda ahí igual pues respondiendo al usuario final. Y eso es todo lo que tienes de soporte, ¿no? Bueno, pues ojo, ¿no? Porque primero, los chatbots son limitados hasta cierto punto, ¿no? Porque digamos que sí que tienen una respuesta de alto nivel para, digamos, respuestas predefinidas o que puedan redirigirse hacia un site pero luego, ojo, porque cuando se habla de generación del lenguaje y de respuestas ad hoc es bastante complejo y ahí yo creo que el chatbot hoy en día, claro, no sé si qué piensas pero creo que aún estamos lejos de una respuesta personalizada. Sí, definitivamente o sea, seamos honestos, ¿no? Todo el mundo que hemos interactuado con un chatbot tiene que tener cosas muy concretas, ¿no? Que aquí les voy a poner un ejemplo que ha implementado algo muy bueno o sea, que por lo menos a mí sí me ha funcionado, ¿no? Es Binance, ¿no? Que es este exchange de cripto ellos para temas de soporte utilizan mucho no sé si sea no quiero poner nombres pero bueno, tiene un chatbot, ¿no? Pero sí creo que es Intercom y entonces te piden las respuestas pum, 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 pum y vas y oye, ¿sabes qué? Esto y lo otro y la verdad que me funcionó o sea, sí o sea, hizo su cometido pero tú tienes que tener bien claro el playbook, ¿no? para ese chatbot si tú piensas que vas a poner un chatbot para que te resuelva el tema de customer support mal ahí o sea, tienes que tener bien claro ok, este es el playbook este es el happy path para este bot y solamente en una sección la verdad eviten ponerlo no sé por qué la raza lo hace o sea, todavía no entiendo, Dani o sea, la neta no entiendo cuando tú entras a un sitio web y lo primero que te contestes es un chatbot yo la neta gente o sea, no lo hagan, güey no lo hagan y lo hacen muchos productos SaaS esto esto es muy típico que el founder te pregunte si necesitas algo de entrada sí, güey sí, sí de seguro eres tú contestándome no seas mamón pero bueno disculpen si me pongo un poquito al caliente con eso pero es que la verdad sí me repatean esos bots raza gente por favor si el CEO les pide poner eso hagan su luchita de decir no pónganlo exclusivamente en donde ustedes tengan conocimiento y esto va muy de la mano con el tema de métricas de analítica sí seamos honestos ¿dónde va a ir el chat? o sea, ¿dónde lo quieres poner? o sea, vamos a poner que lo tienes que poner bueno ponlo dentro de la aplicación ponlo dentro de la aplicación donde estás teniendo más oye, no entiendo esto oye, no entiendo eso ya ves un patrón ahí ponlo y pon ese playbook ojo vas a poner el chat para que solucione un problema para que aliviane el problema del equipo de soporte no para que genere más entonces ahí ahí fue mi rant y hasta ahí llega Dani no, está bueno estoy justo en la página de Binance.com que ahí la pondremos en los show notes pero pero está bueno está bueno el chat no es intrusivo de hecho obviamente sobra decir ¿no? que hay que poner un un icono que se corresponda con el estilo de la página el copy hay que cuidarlo todo tiene que ser pues obviamente user friendly ¿no? respecto a lo que decías lo último yo creo que el soporte o la atención al cliente a mí no me gusta hablar de herramientas correctas para cada etapa porque creo que cambia mucho por empresa pero sí que es verdad que las herramientas de soporte para mí deberían entrar cuanto antes es decir en la beta privada igual no en el MVP obviamente porque ahí todavía no tenemos suficiente base pero luego beta privada ya tenemos pues incluso un panel de métricas tenemos igual alguna herramienta de email o tenemos pues este tipo de chat en tiempo real puede ser una buena una buena cosa ¿no? pero siempre como decía Clau hay que ver dónde se pone ¿no? y luego yo creo que el soporte actual se puede definir con una palabra que es síncrono ¿no? o sea es totalmente buscar esa sincronización constante esa sincronía porque el usuario busca primero 24-7 ¿no? o sea no sabemos cuándo va a tener el problema entonces tienes que estar siempre disponible ¿no? pues pues dentro de lo que también en tu SLA ¿no? o sea al final hay que tener muy importante esto ¿no? o sea tus SLA es que dictamina ¿no? ok vale ya sé que tengo que dar 24-7 4 horas de respuesta entonces ahí tienes esos son factores que debes considerar para el nivel de soporte que esperan tus clientes ¿no? porque eso es por lo que firmaron sí y de hecho yo me he llevado gratas sorpresas con por ejemplo una empresa que opera aquí en España que se llama WITACA que pues es básicamente plataforma de tuppers a domicilio es decir tuppers envasados al vacío te los envían a casa y yo un domingo pues me envían un correo disculpándose porque tuvieron un fallo con la máquina de etiquetado y un plato vino impreso con una fecha de producción y no con su fecha de caducidad entonces se disculparon y aún encima me dieron 5 euros para el próximo pedido bueno pues son detalles ¿no? que en un domingo cuando tú recibes el pedido marcan la diferencia y luego respecto a las métricas claro aquí obviamente hay que medir ¿no? hay que medir y el soporte al cliente pues tiene bastantes métricas posibles para medir pero yo me enfocaría por decir una en el tiempo medio de respuesta a los tickets ¿no? que puede calcularse como el tiempo de término menos el tiempo de llegada digamos que se parece a un proceso en informática ¿no? básicamente se podrían también ver en plan ¿qué podemos excluir de ahí? porque hay situaciones en el año donde igual no nos interesa medir esto por ejemplo las vacaciones ¿no? que hay tiempos muy largos de respuesta bueno pues tenemos que intentar eliminar el ruido de la métrica pero bueno esto se puede hacer intercom y front creo que creo que lo tienen como métrica pero bueno decide tú la métrica en función de tus necesidades y de lo que tú hayas implementado en la empresa sí sí no definitivamente a ver esto las herramientas tradicionales SendDesk FreshDesk Your Service Desk Help Scout te lo van a dar te tienen que dar ese dashboard ¿no? para mí algo muy importante es la categorización de los tickets ¿sí? es un feature request es un bug es un error es una pregunta creo que la categorización y ya todas estas herramientas las tienes ¿no? puedes hacer tags puedes inclusive para ciertos tipos de herramientas que ya tienen un poquito de natural language procesamiento de lenguaje natural ¿y si el esfuerzo de traducirlo en español? muy bien muy bien lo has clavado ahí voy ahí voy poco a poco poco a poco sí encontrar para dónde canalizar llega ese ticket hacen el parsing y ok a esto lo canalizamos aquí creo que eso es muy importante lleva tiempo hay mucha prueba y error el tema es que tampoco tienes mucho margen de error o sea no puedes hacer como se dice ver a testing y el soporte ¿no? es decir es decir lo recibes todo y conforme vas avanzando vas haciendo los diferentes procesos para feature requests el tema también de catalogar a los tipos de clientes no es de manera despectiva pero si tienes que entender que hay un negocio detrás el cual tienes que mantener y esa máquina tiene que ir fino ¿no? no es lo mismo que te llegue un ticket de Apple a que te llegue un ticket pues bueno si tú quieres hacerlo así de Typeform son dos clientes importantes pero obviamente Typeform tiene X número de usuarios y Apple pues es Apple ¿no? ¿qué te puedo decir? ¿no? obviamente vas a atender primero a Apple esa es la verdad o sea eso es así tienes que escoger tus batallas y escoger lo que a mediano o largo plazo te va a dar más negocio ¿no? y sobre todo el Customer Support es la trinchera para algo muy famoso en SaaS que es Logo Retention ¿no? es decir tus clientes más grandes que sigan siendo tus clientes ¿no? y obviamente y esos van a atraer a otros clientes grandes entonces obviamente sí Typeform te quiero mucho eres una gran plataforma pero si me pones a mí Apple como cliente que es mi cliente lo siento tengo que atender Apple porque yo sé que Apple va a atraer a más Typeform es así ¿no? y el nivel de soporte que espera Apple es un nivel de soporte que me va a hacer retener a Typeform también ¿no? entonces es una balance que tienes que ir viendo ¿no? sí por mi lado para ir cerrando diría que hoy en día ya no es suficiente con adquirir ya hemos pasado aquí hemos hablado mucho de la retención y creo que es muy importante este punto del soporte a usuarios para realmente ser auténticos ser lo que marque la diferencia ¿no? y recibir esa respuesta casi instantánea pues en el usuario al final produce una impresión muy positiva y también ser útil ¿no? haciendo la experiencia del producto mejor es decir no conformarse con cerrar el ticket porque lo cerramos y así pues mejoramos ese ratio del que hablábamos sino que realmente estoy haciendo el producto mejor resolviendo este ticket creo que es un punto interesante para dirigirnos hacia ahí y luego también ojo si tienes por ejemplo aquí yo sé que no está esta empresa que yo sigo queriendo mucho y que yo sé que no tiene la mejor prensa ahora pero es Basecamp y Basecamp ha hecho mucho por recuperar el prestigio de la profesión de soporte al cliente también Automatic por ejemplo Zapier también ¿no? o sea hay varias empresas que han hecho mucho y que realmente ver founders como por ejemplo Matt Mullenbeck ¿no? que hace parte del equipo de soporte que también rota en Automatic y son de esas personas de esos founders enfocados a producto que que dan soporte porque son los que más conocen el producto ¿no? y cualquiera de soporte debería estar a ese nivel pero el CEO demostrando o sea poniéndose en esa situación demuestra que realmente está poniendo en el centro al usuario y yo creo que es un ejemplo que otras empresas de producto podrían seguir sí a ver yo creo que ahí sí deberíamos hacer una excepción yo creo que para la siguiente semana que charlemos deberíamos hablar de lo de Basecamp creo que sí hemos hablado mucho de sus contenidos y creo que es un momento también de dar nuestra opinión sobre ello de hecho ellos lo incentivan lo hacen todo muy público aunque se está viendo que la casa se está quemando en llamas públicamente pero bueno lo platicamos después el tema de que el CEO baje a hacer soporte yo tengo yo difiero ahí un poco ¿no? ok entiendo que el CEO si tiene parte de platicar con los clientes le va a ayudar a armar la visión a mediano o largo plazo pero el tiempo del CEO es valiosísimo es valiosísimo yo creo que ahí Matt hace algo deja un statement muy claro ¿no? pero Matt la diferencia que hay que ser bien honestos ¿no? Matt es uno en un millón o sea Matt tiene una manera muy particular de ser él ¿no? y él es muy arriesgado ¿no? o sea toma mucho riesgo entonces ¿a qué me refiero con esto? a que me rehúso a pensar que cuando Matt le toca hacer soporte no venga los tickets ya vengan prefiltrados a eso me refiero ¿no? o sea difícilmente él se va a poder poner en la trinchera nadie en su sano juicio se pondría en la trinchera o sea realmente pones todo en juego pones todo en juego ¿no? porque una interacción con el CEO o con un cliente final deja dos cosas muy importantes la barrera muy alta para el soporte que después claro se te atiende Matt y después te atiende Claudio pues está cabrón ¿no? o sea no mames pinche mexicano que te habla medio inglés medio español al founder de la plataforma de wordpress pues dejas un gap y pones al equipo de soporte en una posición muy incómoda ¿no? entonces bueno a eso me refiero ¿no? entonces sí que tiene que tener el head de customer success sí que tiene que tiene que tener un asiento en el sílabo de alguna manera o otra posiblemente con el COO o lo que sea pero tienen que tener la manera de poder pasar ese feedback a ellos entonces en eso me difiere un poquito pero aplaudo por Matt ¿no? de que tome esos riesgos pero yo sinceramente lo que digo es que llega un poco más filtrado todo y un poquito ya más digerible para que el CEO tome decisiones acerca de cómo hacer soporte ¿no? entonces esos son mis dos centavos para ello ¿no? pero sí soporte es todo un creo sinceramente que por ejemplo que las las empresas más grandes que han empezado han tenido crecimientos exponenciales esos últimos años han sido empresas de soporte Sendesk Freshdesk ¿no? este Front sin duda Front sin duda ¿no? este entonces tienen una manera tienen un ADN muy particular ¿no? que que los hace crecer hacia otras áreas porque como tienen muy fino el tema de la atención a clientes les permite poder este abarcar y brincar hacia otras otras categorías ¿no? como es el caso de Freshworks que antes era Freshdesk ahora ya se llama Freshworks ¿no? y ya han brincado otras categorías mismo caso por ejemplo Atlassian ¿no? Atlassian que empezó con Jira y ahora ya pasaron a Jira Service Desk ahora es Jira Core entonces creo que que eso da mucha hay mucha oportunidad de crecimiento dentro del proceso de Customer Support ¿no? entonces ahí espero dejarlos con esa esa ese que le echen una buena pensada no y sin duda también para ya cerrar mi comentario estas empresas como Front o se me viene a la cabeza ahora Sentry que no hace el Customer Support sino que es más monitorización ¿no? de logs y de errores es muy interesante las integraciones que tiene ¿no? con Slack en el caso de Sentry o de Front con GitHub ¿no? o sea tú por ejemplo puedes conectar Front a GitHub y cuando abres o sea juntas un ticket de Front en un issue de GitHub y cuando se resuelve ese issue salta se reabre digamos el ticket de nuevo para que tú puedas responder inmediatamente al cliente eso es súper valioso y con Sentry igual ¿no? con las notificaciones en tiempo real en Slack entonces bueno yo creo que estamos en un buen momento para esta categoría y veremos a ver qué más productos salen y nada Clau me despido próxima semana Massas Product Chat seguimos con empresas SaaS en principio vamos a hablar también de un tema sobre componentes ¿no? del stack de datos y nada que te vaya muy bien hasta la siguiente que siga bien la vacuna por todo el mundo aquí en España vamos avanzando también perfecto usar cubrebocas todos por favor cuídense venga que vaya bien hasta luego chao